Tú vas a ser coto, pero vamos a arreglar la situación porque tú eres enano. Tú eres enano. Aguanta, aguanta. Enano, tienes que ponerte acá porque tú eres coto de piernas. Ya, enano. Corto. Me ha dicho enano, ¿verdad? Me ha dicho enano. Coto de piernas. Tú eres enano. Déjame asciender mi hijita. Háblale, por favor. Pues creo que esas personas que hablan mal son maricas. Porque usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar y mide mis operaciones. ¡Eso! ¡Eso! ¡Prumad, brumad, 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 brumad. Mis 400 mil seguidores o mis 400 mil operaciones. ¿400 mil qué? 400 mil operaciones. No, seguidores. Sus operaciones de 400 mil. Manuela, ¿cuántas operaciones en verdad te has hecho? Pues ¿cuántas te has hecho tú? Bueno, yo me hice en verdad una. Bueno, yo me hice como diez. Pero tú siempre hablas de la naturalidad de las personas. ¿Qué pasó? Pero lo importante es lo que tengo aún en el interior. ¿Qué tienes? En el interior es natural. En el interior soy totalmente natural. Ah, ya. Y por fuera... Por fuera... ¿También es natural? También es natural. Una vez que entra a mi cuerpo. Naturalmente ajeno. Naturalmente es mío. Ahora, acá hay algo que no entiendo, Manuela. Tú has dicho, bueno, abiertamente entre tus compañeros, de que te has hecho siete cirugías. Y te amargas porque Coto cuenta lo que tú has contado. Lo que pasa es que a mí me decían Marranuela, sí, porque era un poquito gordica, pues, pero ya no. Ya no estás bien ahora. Y ahora soy una señorita bien delgadita. Mira, pues, mi colita. Oye, ¿cómo dice en la china que tú te echas en el camerino? Ah, mira, en la china. ¿Cómo es? A ver. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, a ver. Tú lo haces un ticnete. Lo que pasa. Es que yo me he hecho así. A ver, a ver, a ver. O sea, eso. Estoy en vestido. A ver, no te vas. Así. Y después así. Oye, oye, oye. Este cojín. Tápate, amiga. Tápate. Tápate. Oye, increíble Gabriela. Déjalo, hombre. Ven aquí. Para, para. Ay, espuca.